Estamos de vuelta como todos los años y a final de curso que es lo que toca analizar los mejores lanzamientos y en este caso os traigo el top 5 mejores zapatillas de Fútbol Sala 2019. Importante que sepáis, uno, que esto va a ser elección personal, por lo que entiendo que vosotros podáis tener vuestras propias opiniones y podéis dejarlas en los comentarios. E importante, no voy a analizar a fondo ninguna de estas zapatillas porque han sido analizadas en el canal de Fútbol Motion. Podéis buscar las reviews de cada una de ellas. Así que voy a ir nombrando simplemente algunas de sus cualidades y en el puesto número 5 tenemos las Umbro Chaleira. Una zapatilla fantástica que ha hecho la firma inglesa. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que hacen otras marcas que simplemente coger una bota de fútbol y ponerle una media suela y una suela de Fútbol Sala, sino que han hecho una zapatilla adaptada para este deporte. Tenemos una carcasa que combina material sintético porque esto es una piel sintética, con refuerzos en todas las zonas que tienden a desgastarse más. Tenemos también una media suela de perfil intermedio que combina goma que viene desde la suela con material de EVA que lo que hace es absorber los impactos y como podéis ver tenemos la clásica suela de caramelo con tecnología non-marking para no dejar marcas en las pistas indoor. Pasamos al puesto número 4 y es que aquí tenemos una zapatilla que me encantó este año. Son las HOMA Top Flex en la versión Nobook. De verdad, sensacionales. Piel natural, es piel volteada, ¿de acuerdo? Además podéis ver que esa piel viene por toda, toda, toda la carcasa. Tiene además un elemento que a mí siempre me ha gustado tener en las zapatillas de Fútbol Sala, que es este refuerzo en la zona de la puntera, ¿de acuerdo? Y que nos da un armado extra a la hora de golpear con esta zona. Además, importante, tiene una nueva media suela en la que combina este material que es Boost, pero se llama Rebound en HOMA, que ahora pueden utilizar todas las marcas, pero que veis en blanco. Esto es igual que el Boost. Se combina también con material de EVA y la misma goma que viene desde la suela, donde también tenemos tecnología non-marking. Y además, si os fijáis aquí, es una suela reforzada para aumentar un poquito la durabilidad. Los amantes de Fútbol Sala, ya os podéis imaginar qué tres zapatillas quedan para el pódium. Ahora ya es muy personal cómo las colocamos cada una, ¿no? Pero no podía faltar, obviamente, es una Múnich Continental. Una de las zapatillas más icónicas del Fútbol Sala. No se ha cambiado nada. O te encanta o simplemente no la quieres utilizar porque es la zapatilla más armada que os vayáis a encontrar en el mercado. Lo podéis ver a simple vista, luego la compararemos con alguna que tenemos más adelante. Tenemos una carcasa de piel natural entera. Además, podéis ver que la zona de puntera está súper elevada, ¿de acuerdo? Tenemos una combinación, aunque no se vea, aunque aquí solo veáis goma, en el interior tenemos una doble densidad de EVA y esta misma goma que mencionaba. Además, es una media suela con un perfil bastante alto, por lo que va a resistir bastante más la abrasión que sufrimos en los terrenos de Fútbol Sala. Y además, también podéis ver que tenemos el punto de pivotaje. Ahora sí, aquí tenía un debate personal, pero creo que lo he saldado de la mejor manera. En el puesto número 2, uno de los últimos lanzamientos del año, Adidas ha vuelto a traer las top Sala. Zapatilla sensacional. Vais a tener, si es que no lo hemos sacado ya, una review completa de este lanzamiento de Adidas. Es la misma que teníamos hace 6 años aproximadamente. Tenemos una combinación de un textil súper ligero y súper transpirable en la porción media y trasera de la carcasa. Toda esta puntera que veis aquí está realizada en piel sintética. No es piel natural, por lo que no va a ceder, pero sí que va a ser más resistente. Y para un jugador de Fútbol Sala, que estaréis posiblemente cambiando zapatillas cada 3 meses, eso es algo muy importante. Podéis ver que también tenemos un elemento de refuerzo en la puntera. El perfil es mucho más bajo y aquí podréis ver en comparación la diferencia con NAS Múnich, cuando digo que son tan, tan armadas. Y muy importante, media suela, doble densidad de amortiguación EVA. Además tenemos la tecnología Adiprene y la clásica suela de caramelo con tecnología Nomad. Y en primera posición tenemos, como muchos sabréis, uno de los mejores lanzamientos de este año. Nike por fin nos trajo las Lunar Gato. A mí personalmente, que nunca había jugado con ellas, me parecieron unas zapatillas brutales. Esta piel es tan suave que en apenas media hora de uso ya se va ablandando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Obviamente va a ir cediendo, no va a ser tan resistente como la piel sintética, pero ahí es donde vosotros tenéis que elegir. ¿Qué preferís? ¿Máximo confort o un poco más de durabilidad? Eso ya es una elección personal. Como podréis ver, además, tenemos este refuerzo en la zona puntera. Lo que no tenemos es el refuerzo extra que tenemos en otros de estos modelos. El perfil sí que es intermedio con tecnología Lunarlon y además, como siempre, una suela de goma. Importante, recuerdo que esto es un listado personal. Creo que con estas zapatillas cubrimos todas las necesidades de todos los tipos de jugadores de fútbol sala porque tenemos máximo confort, máximo armado, algo intermedio. De nuevo, muchísimo confort, pero a lo mejor no tan armado. Y además, una zapatilla un pelín más económica y adaptada al futbolista, que es lo que necesitamos. Que esté adaptada al futbolista y al terreno. Dicho esto, están todas disponibles en la web de Fútbol Mousio. Nos dejaremos enlaces de compra en la descripción. Si os ha gustado este vídeo, apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!